La Casa de los Mil Cuerpos, Lord of Salem, incluso el remake de Halloween, son tan solo algunas de las joyitas que nos ha regalado Rob Zombie. Y partiendo de la base que la crítica siempre ha hecho pedazos de sus películas, sabía que cuando anunciaron 31 tenía que verla. Esto es La Crítica de Carmelo, 31, de Rob Zombie. ¡Comenzamos! ¡Bao! La película nos narra la historia de un grupo de rednecks que viajan de condado en condado por todo Estados Unidos llevando una especie de show de freaks o un circo bizarro, hasta que un día son secuestrados por un grupo de psicópatas y son llevados a un juego de muerte llamado 31 que se celebra cada Halloween. En el cual tendrán que sobrevivir atravesando un laberintesco lugar de cuartos y bodegas, intentando sobrevivir a la cacería humana de un grupo de psicópatas disfrazados de payasos. Desde el inicio de la película se me prendieron los focos de precaución en los primeros 5 minutos, donde puedes ver al final boss o al villano principal asesinando a un sacerdote, porque ya saben, si matas a un sacerdote eres muy hardcore, con un guión bastante exagerado, pretencioso y con frases hipsters, haciendo querer ver que el villano es una especie de filósofo de la muerte. La verdad no lograron convencerme, y se ve algo exagerado y ridículo. En la siguiente escena podemos ver a los principales de la película, a los protagonistas, hablando pura basura. Yo no sé si los rednecks hablan pura mierda o definitivamente el guión no sirve, pero hablan puras tonterías durante 5 minutos, bastante aburrido, haciéndote desear que por favor ya los maten a todos. A partir del segundo acto las muertes son más o menos constantes, y eso se agradece. Se nota el puro estilo de Rob Zombie y cada detalle que le pone a cada una de las muertes, pero no se nota que se le agregue nada nuevo o relevante a la película. Lo único de lo que podríamos hablar son de detalles menores, como el maquillaje, o los escenarios freaks que les gusta utilizar, porque siempre parecen como videos musicales de Rob. Lo más destacable es el personaje villano principal, Doomhead, el cual critiqué hace un momento. La verdad, se ve bastante original y el tipo me recuerda a una fusión entre el Joker, un Trevor enojado de GTA V y el toque asesino de Rob Zombie. Sin embargo, no siento que el guión lo haya apoyado demasiado, estéticamente se ve genial, pero el hecho de que lo hayan puesto tan hipster con palabras tan rebuscadas, la verdad, le quita mucho detalle. Si el personaje se hubiese trabajado de otra forma, hubiese sido mucho más interesante. En conclusión, no hay mucho que aportar de 31. Si eres fan de Rob Zombie, te sugiero que la veas y tal vez encuentres una u otra cosa relevante en el film, pero si tienes muchas expectativas, probablemente mueran como todos los negros en esta película. Eso fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado. Si les gusta este formato de críticas cortas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. También si quieren que critique alguna película que a ustedes les gusta o quieren ver, también díganmelo. Visítenme en mis redes sociales. Soy Carmelo. Hasta el siguiente video. ¡Pau!